Estimado Admitido, hoy más que nunca la Universidad de Antioquia se siente orgullosa de que seas parte de ella. Empiezo este mensaje con esa sentencia porque en un momento en el que como humanidad enfrentamos una situación difícil, el alma mater ha demostrado que contar entre nuestra familia universitaria con estudiantes, docentes y profesionales de alto rigor académico e investigativo es fundamental para aportar soluciones concretas y prácticas ante diversas situaciones. Esta universidad que elegiste ha demostrado con creces su valor académico, científico y social. A pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, la Universidad de Antioquia continúa con el compromiso de formar profesionales de alta calidad académica que contribuyan a la sociedad. Así, en nombre mío, del cuerpo directivo y de los estamentos que integran esta familia universitaria, queremos resaltar que nos sentimos muy orgullosos de que tú, con tus capacidades, experiencia de vida y convicciones, hagas parte de este destacado grupo de admitidos que hoy inician su proceso formativo en nuestra institución. Cordialmente, John Jairo Arboleda Céspedes, Rector La Universidad de Antioquia